assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh como estáis espero que estéis súper bien inshallah bueno os deseo que tengáis un muy 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 feliz id mubarak aquí estamos en casa ya tengo la comida lista os voy a dejar ahí un pequeño clip de cuando estaba haciendo la comida que no me había cambiado todavía para no mancharme y nada pues este es mi look espero que os guste es muy sencillo al final no compré hijab nuevos uno que tenía sólo el gorrito los pendientes un poco de maquillaje no muy cargado el la túnica y nada unos pantalones veis y ando en zapatillas de andar por casa porque aquí en mi ciudad está lloviendo un montón y no creo que podamos salir pero bueno se están arreglando las niñas se está arreglando bueno shahit lo voy a arreglar perdón no se está arreglando lo voy a arreglar yo después pero quiero arreglarlo después de comer porque se suele manchar bastante como va a llevar un salvar camis clarito pues para que no lo llene de grasa de la comida y eso así que luego os los voy a grabar lo guapos que están y nada pues vamos allá os dejo el clip de la comida para que veáis lo que tenemos de menú y por aquí tenemos bueno por aquí tenemos nuestra comida de de ahora al mediodía al jandorela del día de 8 y que me dicen por ahí que se pronuncia y a veces lo digo sin querer hice un kir de esto es un arroz con leche que está aquí en la bandejita y luego tenemos nuestro maravilloso biryani de pollo que se ve delicioso mirar y tengo que hacer todavía un poco de ensalada de salsa raita y un poco de cebollita y un poco de limón etcétera para acompañar y por aquí tenemos más biryani porque no me cabía mucho arroz en las ollas entonces lo hice en dos ollas diferentes estoy mezclándolo un poco y lo voy a dejar aquí un poco al fuego para que se seque un poco el arroz porque todavía tiene un poquito de agua masha la que mi marido la verdad que me dejó todos los ingredientes cortados y preparados yo solamente tuve que cocinar porque como él sabe que ando súper cansada ya ya sabéis que me falta poquito para para tener a mi niña pues me dejó todo 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 cortado la cebolla el jengibre todo yo solo tuve que echar para estar ahí y en la olla y atenderlo bueno a ver estos chicos guapetones como se han puesto para el it a ver levántate shahi que te veamos a ver a ver por aquí estas chicas una vuelta un modelaje guau guapísimas más allá a la que guapas con sus pulseras y todo es muy bien muy bien más allá la id mubarak es decir el lugar a que la gente que nos ve shahi pero hay que mirar no así que estás entretenido y pintando al final sí que lo he cambiado todavía no hemos comido y vamos a comer súper tarde pero bueno alhamdulillah lo he cambiado porque porque si no luego va a ser un lío otra vez ponerme a cambiarlo a él entonces bueno ya le pondré algo encima para que no se manche bueno tenemos la barriga llena alhamdulillah y ahora no sabemos qué hacer estamos en plan aburrimiento total a que si estas horas de después de comer que entra un sueñazo a ver a ver yo quiero saber quiénes han quiénes han conseguido hacer todos los retos del del calendario de ramadán nosotros todos sí sí seguro así a ver una para ti de chuches una para ti y una para ti bueno unas horas después de mirar cómo está el salón subganala ha venido una amiga con su marido a visitarnos y les han traído juguetes y todo eso aquí les han dado el y madre mía la verdad que están súper contenta si vosotros que hacéis aquí mirar tengo todo patas arriba otra vez tengo que ponerme a recoger inshallah no sé qué vamos a hacer luego sigue lloviendo no ha parado de llover en todo el día porque si no hubiéramos salido a dar un paseo pero pero sí sí está lloviendo ahora sí y nada no sé al final qué qué vamos a hacer bueno luego voy a preparar para la cena tengo aquí carne que trajo mi marido yo creo que es cordero no sé no lo mire todavía creo que sí sí parece yo soy malísima para distinguir las carnes de verdad en pero yo juraría que es cordero esto eso voy a hacer esta carne porque vivía ni queda todavía pero bueno lo que sobre de comida pues mira sirve para todos estos días no pasa nada porque aquí en casa somos somos cinco entonces parece que no pero cocinas una olla de comida y no dura nada bueno chicas pues aquí estoy yo otra vez que casi no me asomado por la cámara hoy ya me pesan un poco los los pendientes no estoy acostumbrada a poner así pendientes tan grandes y cuando llevas un rato tira de la oreja y nada ya me molesta todo ya me molesta el rimel que me eché me están picando los ojos todo la verdad que hasta el gorrito me está empezando ya a apretar porque no estoy acostumbrada así ya como a ponerme muchas cosas no encima pero bueno alhamdulillah es un día especial y había que arreglarse un poquito y nada que os cuento bueno esperar un momento que voy a apagar la tele para poder hablar mejor con vosotros bueno quería enseñaros que a zainab también le han traído su vid masha'allah mirar qué bonito me han traído su vid y estoy súper agradecida mirar qué bonito es mirar este estos dos que cookies que lo leí lo subhanallah mirar este amarillo este le va a venir súper bien con con la con la cintita esa del pelo que le había cogido yo la verdad que es todo chulísimo lo que le han regalado para él una amiga mía y mirar el sonajero de mini es súper cuqui y unos babelitos que andan por ahí la verdad que es todo guapísimo mashallah alhamdulillah y bueno por ahí tengo agua que ya le está picando el dinero de lidia quiere ir a gastarlo y está lloviendo y aún así quiere salir no sé qué quiere comprar pero agua si habéis comido un montón de chuches hoy comisteis biryani comisteis vas a gastarlo en dulces o en comida es que es que hay pila es que agua le pica el dinero en la mano un montón siempre no puede tener dinero porque en cuanto le dan algo quiere ir a gastarlo corriendo pero es eso lo que tienes que hacer cuando te den dinero bueno handolila no es gran cosa es gran cosa es un regalo ah vale vale no te entendí si esto para mí es una fortuna bueno que te digo relájate un rato hasta que te pase esa cosa porque sabes qué pasa cuando uno tiene dinero en la mano no sé si os pasa cuando uno tiene dinero en la mano y no está acostumbrado igual a tenerlo de repente tiene dinero es como que te entra como unos nervios y unas ganas como de gastarlo no y no hay que controlarse espérate un rato y te lo piensas tranquilamente que me gustaría que necesito vale pues bueno pues eso que están todos muy contentos handolila ya voy a despedir el blog la verdad es que estoy bastante cansada es ya por la tarde y y quiere que eso no es un día elite que que cansa también porque bueno pues cocinas más y estás como más activa te arreglas estás como más presente no y claro y te agotas un poquito más y nada quería terminar el vídeo pues hablando un poco de de lo que está pasando en palestina vale porque estos días me dio mucho bajón ver todo lo que está pasando a nuestros hermanos y hermanas de palestina y la verdad que hoy por la mañana es que lo decía decía es que no da ganas de celebrar con lo que están viviendo nuestros hermanos ellos no pueden tener una fiesta de ir tranquila sino que tienen que estar escuchando bombas algunos pues son asesinados lamentablemente y muchos de ellos son niños inocentes la verdad es que es horrible horrible lo que están pasando ojalá que no no haya otra vez guerra aunque guerra siempre siempre ha habido más que una guerra porque yo diría que una guerra es cuando cuando dos combaten por igual no en este caso yo creo que hay un abuso increíble de israel un abuso tremendo hacia palestina y es que los están matando los están matando sin piedad me parece me da muchísima impotencia y yo sé que me entendéis porque los musulmanes no queremos ver a nuestros hermanos sufrir ni a nuestros hermanos ni a ninguna persona o sea ni aunque no sea musulmán o sea yo no me gustan las injusticias no me gusta ver a alguien sufrir para nada en el mundo así que bueno nada más que os acordéis en en los salat que hagáis pues de pedir por por nuestros hermanos de palestina que Allah les ayude y y algún día puedan ser libres y vivir en paz la verdad porque y que no muera más nadie de verdad que no mueran más inocentes y nada que hoy mi corazón está con palestina siempre va a estarlo y y que mucha duda por ellos ¿qué es sahit? ¿quieres jugar conmigo a los spiderman? voy a jugar con sahit a los spiderman claro que sí voy a jugar ahora un ratito contigo a los spiderman ¿vale? bueno pues nada despido el vídeo os quiero muchísimo que tengáis un muy buen id mubarak y que lo paséis con vuestros seres queridos que es lo más importante si no podéis reuniros todos es normal con lo que está pasando de la pandemia yo igual tampoco puedo reunirme con todas mis mis amistades musulmanas me encantaría verlas a todas pero pues no puedo por todo este tema de la pandemia aparte de teníamos pensado salir y y por lo menos ver alguna de mis hermanas afuera pero es que está lloviendo sin parar un beso muy grande que al lado os proteja y que os dé todo lo que deseáis y que sea bueno para vosotros por supuesto assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh y y y y y y